Hoy, colgando en tus manos, te envío poemas de mi boya y letra Te envío canciones mejor, que piensa el corazón de pronto activar Un sueño, y brota como un gran tía Las mieles del primer amor, el alma ya quiere volar Y duro al corazón de inusión y aprendemos el dolor y la desgana ¡Bellá no sé! No olvides de esa noche, que romántica noche Baila de esa tu boca de grana ¡Bellá no sé! No tengo más estompera porque no se le darán Baila la tuya pasanta, duela y panatero, pano Baila la tuya pasanta, duela y panatero ¡Aquí vamos a poner una canción, de tu amor! ¡Vamos a hacer la coordinación, son un reato! ¡Vamos a decirle por amor! ¡Vamos a decirle por felicidad! 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 ¡Vamos a decirle por felicidad!